¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y en cada momento me vas a explicar Que se supone que vas a decir Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Y en cada momento me vas a explicar Que se supone que vas a decir Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y me compraste las caricias En lo que siguen tus besos Y me compraste las caricias En lo que siguen tus besos Pero si no te preocupas Tendrás que apuntar los hechos Si te portas mal conmigo Tendrás que apuntar los hechos Si te permito mentirme Si te permito mentirme Si te permito mentirme Tendrás que no te caiga en mi calma Abre tu traigo tormenta Llegué en mi amica Y me traigo más que no me gusta Se supone que vas a decir Que carajo me vas a explicar Se supone que vas a decir Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo Que se supone que no sabes decir Que carajo me vas a explicar Se supone que vas a decir Nunca podrás sentir Los Hultos van a sacar para todos ¡Solta en cruzar! Te pregunté si me amabas, me recordiste tal vez Te pregunté si me amabas, me respondiste tal vez Eso es un misterio que solo lo sabes tú Pero si en vez de alfabalas, no hubiese sido a Cancún Ahora, ahora veo la palabra escala Un, dos, tres, Cancún Pensando en alguien que hay que mandar a Cancún Un, dos, tres, Cancún Estando fuerte, fuerte, fuerte Un, dos, tres, Cancún Y cuando vamos a pasar un despecho Un, dos, tres, Cancún Pero si supone que no sabe así Que si en cada forma no se despega Que si supone que no sabe así Porque yo puedo sentir lo que ya no es lo que yo no Pero si supone que no sabe así Que en cada forma no se despega Que si supone que no sabe así No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas